Hola, ¿cómo están? Me presento con ustedes. Yo soy Leticia Orozco, soy nutrióloga de la Red Estatal de Nutrición y el día de hoy vamos a platicar sobre los alimentos transgénicos y los alimentos orgánicos. Muchas veces nos dicen que el consumir un alimento que es transgénico nos hace daño, es malo, debido a que se altera la manera en la que crece la planta o la cantidad de frutos que da esta planta. Sin embargo, el día de hoy les vengo a platicar que no todos los productos o los alimentos que encontremos deben de ser orgánicos y el que sea transgénico no es como tal lo que nos afecte en nuestra salud. El día de hoy y hasta ahorita no existe ningún estudio que demuestre que un alimento transgénico es el que nos hace daño o nos hace mal, sino más bien lo que nos provoca ciertas enfermedades o daños, son los tipos de pesticidas que se utilizan para que no acaben con estas plantas, con estos frutos, diferentes animales. ¿Cómo podemos combatir nosotros estos pesticidas o estos químicos? Lavando y desinfectando correctamente toda la fruta y la verdura que nosotros consumamos. Si nosotros lavamos adecuadamente con agua y con jabón estas frutas y verduras y después de haberlos lavado nosotros desinfectamos, podemos estar erradicando casi todos estos pesticidas sin que sean agresivos o contraproducentes para nuestra propia salud. Por tal motivo, no se requiere que todo sea orgánico o bien tenerle miedo a toda esta parte de los transgénicos, sino más bien tener una higiene adecuada. Conocer que transgénico significa que se modifica genéticamente o son alimentos genéticamente modificados y que esto se da para que salgan de un color diferente o bien para que crezcan o para que tengamos un alimento con un tamaño suficiente para que nosotros nos llenemos, por ejemplo. Pero no significa que sea algo que nos va a afectar directamente a nuestra salud. Ahora, si nosotros queremos consumir de manera orgánica más frutas y más verduras, podemos crear un huerto. Por aquí mismo pueden encontrar un video de cómo hacer un huerto en casa, muy sencillo, de una manera muy económica y que nos puede tener muchísimos más beneficios a nuestra salud. Cualquier duda, estoy a sus órdenes y con mucho gusto pueden preguntársela a sus maestros.